En la dimisión de Ariel Henry como primer ministro de Haití, ciudadanos haitianos están preocupados porque no saben quién gobernará y cuál será el futuro de su nación que sobrevive en medio de fuertes protestas, el colapso institucional al borde de una devastadora crisis de hambre. Nuestra compañera Xiomara Brito tiene nuestra primera historia. Con la renuncia del primer ministro haitiano Ariel Henry, se instalaría un nuevo consejo presidencial de transición que nombraría a un primer ministro interino antes de que se celebre en comicios generales y debe formarse en un plazo de 24 a 48 horas. La autoridad de transición estaría compuesta por siete miembros con derecho a voto. Dentro de los requisitos que deben tener los aspirantes es que ninguno de sus miembros podrá haber sido acusado o condenado en cualquier jurisdicción ni tampoco estar sancionado por la ONU de pretender presentarse a las próximas elecciones en ese país. Las embajadas que se encuentran en el territorio haitiano continúan evacuando a toda prisa su personal, trasladándolos a un lugar seguro, a mujeres, hombres y niños. Mientras, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas alertó de la necesidad de financiamiento para poder seguir dando comida caliente en Haití, un país que está al borde de una devastadora crisis de hambre. Lo cierto es que un nuevo gobierno haitiano debe enfrentarse a muchos retos, entre estos la corrupción, bajas recuadraciones, bandas que luchan y manejan gran parte de su territorio y una jerarquía haitiana que solo vela por sus intereses. Xiomara Brito, Noticias Telemicro. ¡Suscríbete al canal!